Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara A una dama cariñosa y esquiva Cielo, ¿para qué derramas sobre mí tus luces bellas, si solamente son ellas incendios con que me inflamas? Solo hallo en tus luces llamas, pues siempre que a verlas llego, quedo abrazado en su fuego, quedo a su ardor derretido, quedo a sus rayos rendido, a sus resplandores ciego. Y con todo estoy de mí, tan fuera bella homicida, que quiero encontrar la vida del modo que la perdí. Yo muero porque te vi, y quiero resucitar con mirar y remirar de ese rostro la luz clara, sabiendo que esa, tu cara, me ha de volver a matar. Pero quien, aunque perdiera la luz por llegarte a ver, se ha de poder contener sin acercarse a tu esfera. Aunque por verte yo muera, no he de dejar de mirarte, no he de dejar de adorarte, no he de dejar de quererte. Si he de morir de no verte, moriré por contemplarte. Seré Fénix, que en la pira, donde la muerte recibe, toma alientos con que vive, pierde alientos con que expira. Ya entre las llamas respira, ya entre ellas pierde el aliento, y haciendo entre el fuego asiento, ya muerto en las llamas yace. Ya entre las llamas renace, con un continuo portento. Seré inquieta mariposa, que por cercar tu luz pura, halle en ella sepultura, con una muerte dichosa. Pues, qué muerte más gloriosa, que morir entre la risa de ese rostro, bella Elisa, en cuyo sol abreviado, y en perfección mejorado, todo el cielo se divisa.